Fue corista de la legendaria banda Sui Generis, y se consagró como voz femenina de Por Sui Gieco. Integró Los Desconocidos de Siempre y siguió desde fines de la década de 1970. Una destacada carrera solista en la que grabó seis álbumes entre 1980 y 1987. Para su álbum debut, Con los ojos cerrados, 1980. Contó con el apoyo de importantes músicos como Charlie García, Mono Fontana, Nito Mestre, David Levon, Alejandro Lerner y una jovencísima María Gabriela Epumer quien debutaba en su banda a la edad de sólo 15 años. El disco posee un sonido intimista, fruto de su experiencia como madre y cantante. En una época en la cual eran inexistentes las solistas en el rock, recibe una tibia recepción del público en 1982 y ante una propuesta de su discográfica. María Rosa redobla la apuesta de su disco anterior y se relaciona con un novel músico que tenía un material exclusivamente compuesto para ella. Miguel Mateos, quien produce Mandando Todo a Singapur, 1982. De un sonido más directo y rockero. Allí se encontraba la canción, Quien sedujo a quien, B.S.A.S. o Fanny Está Sola, que giraban constantemente en la difusión radial. El disco de los chicos enamorados, 1983. Es un trabajo distinto, sobre poemas infantiles de Elsa Isabel Bornemann junto al músico Jorge Mejaudí. Está basado en el bestseller para niños, el libro de los chicos enamorados, dos años después y, luego de dedicarse de lleno a la composición edita, Por la vida, 1984. Junto al músico y arreglador Pollo Raffo, logran un disco multiestilístico, donde sobresalen el hit haciendo el amor en la cocina y la nueva versión de Quiero Ver, Quiero Ser, Quiero Entrar, la canción de Charlie que ella había grabado por primera vez. Casi siendo una adolescente en Por su higieco. En 1986 lanza, Puertos, con producción de Paul Doge, con un marcado cambio de imagen y con su apellido a secas. Este moderno disco logra un sonido pop de vanguardia, que contó con un popular tema que alcanzó difusión en Latinoamérica en todas partes TVO. Giorgio se luce con un inusual tono de voz y con sus invitados especiales, entre los que se encuentran Andrés Calamaro y las viudas e hijas de rock'n'roll, con quienes graba el remix tan solo para hablar rodillas. 1987. Es su último trabajo masivo, aunque prácticamente sale sin difusión de parte de la discográfica. Con dirección general propia y en colaboración con Rick Anna, Willy y Turri, Andrés Calamaro y Ulises Butrón entre otros. Este disco conserva el sonido ingenuo del pop pero con arreglos más yaceros. Según las propias palabras de la cantante, rodillas es una invitación al juego amoroso. Es el fin de la inocencia, por las adversidades con las que me crucé en la producción y por cómo la resolví. Es un disco que merece ser escuchado, alejada de la masividad. Desde hace más de 20 años María Rosa Giorgio está dedicada a la investigación de tendencias y disciplinas vocales. La experimentación de nuevas posibilidades en el canto la llevó paulatinamente a desarrollarse, como docente. Y en esta actividad se ha convertido en uno de las más importantes profesionales. Poseedora de una voz armoniosa, María Rosa quedó como referente de muchos cantantes que vendrían después. Su obra es revalorizada con los años por las nuevas generaciones. Dentro de su círculo de interpretación han quedado registradas algunas de las canciones más bellas del rock nacional. En la actualidad, en su plena madurez como cantante, realiza presentaciones regulares y trabaja en un nuevo material en vivo. De inminente edición, en 1990 participa de un multitudinario recital de rockeros en la avenida. 9 de julio con la Orquesta Nacional de Tango. Ella interpretó Chiquilín de Bachín. En 1992 graba un material con producción de Oscar Dionysi que nunca se edita. Paraíso perdido, nueva era. Giorgio toca las canciones en vivo hasta amalgamarlas y algunas desembocarán en el siguiente álbum. En 2000 realiza la primera exposición pública de sus pinturas. De orientación fobista, su pintura, TV, recibió el primer premio del Sindicato Argentino de Televisión. En 2002 vuelve a grabar un álbum, de forma independiente, titulado Asesina Serial. Un trabajo que la encuentra plena como compositora y cantante. Donde incluye tangos populares, con arreglos cercanos al blues y el jazz. En 2003 graba a beneficio del hogar del padre Mario, la Boheme, con Lito Vitale en teclados. En 2006 hizo una participación especial en TV. En El Refugio. Donde interpretaba a una excéntrica anfitriona de un bar de músicos. En 2007 estaba acompañada por una banda integrada por Manu Pineda. Teclados. Juan Pablo Maicas. Bajo. Valdimir. Batería. Sebastián Espósito. Guitarra. Y Charlie González. Sonido. En 2011 es convocada por Horacio Armoza. Espiritual Records. Para realizar un tributo de mujeres argentinas a Bob Marley. Yorio graba, Is This Love. Comillas. En 2015 el libro. ¿Quién es la chica? De Agustina Larrea y Tomás Balmaceda. Un trabajo dedicado a las musas inspiradoras del rock nacional le dedica 19 páginas. Vinculándola a canciones como Seminare, Bubulina, Dime quien me lo robó, Rasguña las piedras y, Antes de gira, Tema para María, entre otras, todas de Charlie García. ¿Quién es la chica?